¡Santo, santo, santo, santo! Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, siempre como en el Señor. Que nos llevo de la tierra, sea para siempre a la alma. ¡Déel allá! ¡Déel allá! ¡Déel allá! ¡Bien! ¡Adéel allá! ¡Déel allá! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.